Y yo qué pintachos que sacaron, están impecables, impresionantes, cada vez más producido, además veo ahí, veo volumen capilar, está bien, me apretaba. ¿Qué es lo que más ensayaron? Las voces, un tema exigente totalmente de todo el grupo. Vamos a lucir todo. Muy bien me parece. Y eso, y también hasta la rapidez del tema, porque es muy enérgico, hay que lograr esa energía. Gracias, Alexia. Gracias, Alexia. Nosotros somos Queen. Tonight, I'm gonna hit myself a real good time. I feel like I'm at the wall. I'm turning inside, I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, cause I'm having a good time, having a good time. I feel like I'm jumping in the sky, like a tiger, fighting the love song, right on the chain. I'm away from my heart, passing my heart, that lady good job out. I feel like, ooh, 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 and she's stopping me. I'm running through the sky, yeah, 200 degrees, the way they're calling Mr. Byron High. I'm driving on the street, I'm flying, I don't want it. She's a new woman, I'm you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Don't stop me, don't stop me. Ooh, 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 I like it. Don't stop me, don't stop me. Had a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. I'm running through the sky, yeah, 100 degrees, the way they call me Mr. Byron High. I'm driving on the street, I'm flying, I want a super sunny man on a new. Don't stop me now I'm having such a good time I'm having a good one Don't stop me now You wanna have a good time Just give me a shot Don't stop me now Don't stop me now Don't wanna stop at all Da-da-da 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 Hola Queen, buenas noches Antes de comentar Veo unos monitos ahí Que he puesto en los micrófonos Son miniaturas Son miniaturas de Queen Son, sí, los cinco músicos Freddie Mercury, Brian May John Deacon Sí, claro Más atrás está Roger y otro Freddy Son un amuleto Sí Son unas cábalas De acuerdo, de acuerdo Miren, estamos en una competencia Bien exigente Y las bandas están sonando Muy bien en Yo Soy Así hemos visto Ustedes están siguiendo el concurso Por lo tanto saben que hay bandas Muy buenas Que están realmente imitando A gran nivel Y además sonando Sonando muy bien Claro Ustedes tienen Cosas que mejorar Ustedes tienen cosas que mejorar Y voy a ser bien Bien directo Yo creo que el vocalista Aquí, Freddie Tiene trabajo que hacer Siempre, seguro Por supuesto Está imitando a Freddie Mercury Ya sabemos Ya sabemos de qué se trata Exacto ¿No es cierto? Y creo que Esta no fue Tu mejor presentación A nivel individual Tuyo De Freddie Ya Me gustó el sonido De la banda Creo que la banda está bien Creo que ha ido Afiatándose Van a tener una oportunidad Más de presentarse Aquí en Yo Soy Porque yo les voy a dar Un sí Ustedes sí son Queen Muchas gracias Buenas noches Queen Hola ¿Cómo están? Muy bien Súper bien Yo también tengo Algunos reparos En el sentido En que sí Creo que el vocalista Freddie Tuviste desafinaciones Esta noche Varias Creo que la banda Suena bien Pero sí deben tener Más fiato Que suene un poquito Más compacto Todo Pero también pienso Que son ustedes Queen Esta noche para mí Así que Quiero verlos una vez más Preocúpense de superarse Más aún Sí, siempre Gracias por las críticas Porque es bueno saber Uno no se ve siempre De las cosas Correcto Muchas gracias Queen El solo de Brian Mayer Estuvo perfecto Muy bien Usted tiene una doble dificultad Porque ustedes tienen que además Afectarse como banda Transmitirnos Queen Pero además tiene a lo mejor Frontman de la historia Que es Freddie Mercury Exacto Entonces como nunca nadie Va a poder llegar a ser Como Freddie Mercury Tienes que imitarlo muy bien Claro Entonces Falta sangre en tu personaje Freddie Sangre ¿A qué me refiero? Arrojo Que si nos mira Nos mira Transpirando como lo hacía Freddie Mercury Falta eso Porque no vas a llegar Nunca al registro de Freddie Pero puedes no desafinarlo Y hacerlo excelente Las bandas están muy buenas En Yo Soy Entonces si no lo haces así Pero ahora sí Ahora están dentro Para mí ustedes Sí son Queen Hoy Sí, muchas gracias Y como tienen tres sí Pasan a las galas De Yo Soy ¡Eo! 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 ¡Eo!